Ay que malota tu va a querer inventa Ay que malota tu va a querer inventa Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Haciendo mueca Tu eres una tiguera de barrio tu no quieres nada en serio Tu dices que las flores las lleven pal cementerio Ella para bebiendo en to los callejones Pide vino la fuerza pero que sean por galones Malona tiguerona tu si que eres una jodona Siempre para perreando y calentando la zona Te gusta bailar ala pero haciendo mueca 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 hasta que amaneca Ay que malota tu va a querer inventa Ay que malota tu va a querer inventa Ay que malota tu va a querer inventa Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Haciendo mueca 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 Imposible controlate tu eres demasiado loca Tú eres de las mujeres que les gusta el choca-choca Baila, baila, hasta que te te partille Aunque ahí mismo en la pista te desemille Rompete, partete, pero en pedazos Que todo el mundo ve ese cuerpazo Rompete, partete, pero a tu manera ¿A qué bailándote de la garrotera? Ay, qué malota tú a querer inventar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy a agarrar y te voy a chocar Yo te voy agarrar y te voy a tocar Dime Mueka, 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 mueka. ha Asi, si, si No te pares Richard Alza's cantindula Beethoven Volví de nuevo Rubiote que loco César Día No me duele la boca